La desfachatez del fútbol argentino, porque no saben cuándo se va a jugar a la desfachatez todavía de algunos mendocinos que volvieron a hacer una fiesta clandestina. Esta es anterior a la que veíamos en los últimos días, pero claro, se viralizó con todo en horas de este miércoles. Exactamente, y con este tema recibimos a nuestra compañera Sofía Fernández. Bienvenida, Sofí, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Gisela, Julián y por supuesto a todos nuestros amigos televidentes. Bueno, tenemos que hablar de otra fiesta clandestina. Esta vez se realizó, como bien decía Julián hace unos días atrás, el pasado 24 de octubre, a orillas del río Mendoza en Luján de Cuyo, unos kilómetros más arriba de la conocida playita de Luján. Bueno, podemos ver en las imágenes que son alrededor, se estima, de 120 jóvenes quienes habían llevado carpas, música, alcohol y todo lo necesario para realizar un festejo multitudinario. E inclusive, y creo que es lo que más bronca causa, es el tono desafiante que tienen estos jóvenes a la hora de grabar estos videos, de hacerlos públicos a través de sus redes sociales, haciendo referencia a la pandemia. Creo que lo tenemos sonoro para escuchar cómo hacen referencia a este festejo. Me parece que lo tenemos sonoro. A ver. Bueno, ¿vamos a ser especiales o seguir? No, estamos todos locos. No, vinimos a Mina Clavero. Mira, mira. Mira, Seferino. Mira, mira. A ver, ¿quiere quedar al otro lado o no? Bueno, no dicen nada, en definitiva. No se logra... Pensé que iban a decir algo específico. Por ahí, ¿no, Sofi, que los viste bien? Claro, bueno, justo en este fragmento se escucha la música, no se escucha cuando ellos hacen una referencia bastante con tono así irónico, desafiante, sobre el coronavirus y sobre la pandemia en sí misma. Otra vez lo decimos, ¿no? ¿Están prohibidas este tipo de juntadas sociales? No se puede realizar. Nos estuvimos comunicando con personal del municipio de Luján de Cuyo para ver si tenían algún tipo de denuncia, porque acá está lo extraño. No hay denuncia ni siquiera investigación por este hecho. Es decir, que hasta el momento nadie por oficio se ha hecho cargo de esta investigación sobre estos jóvenes que, como estamos viendo en imágenes, están violando las normas sanitarias impuestas en la provincia, donde se los puede ver sin barbijos y también no respetando la distancia social. Ya que no hay investigación y difícilmente la haya ahora, porque también es cierto que han pasado casi 10 días, por lo menos esperemos que haya un poco más de control a partir de ahora en esos mismos lugares, en los que ya sabemos que es donde se genera la convocatoria, para que haya un poco más de justicia también con los que cumplimos con la norma. Claro, mira, un dato interesante que me compartían desde el municipio de Luján, 150 denuncias de fiestas clandestinas desde el inicio de la pandemia, un número que es bastante alto si tenemos en cuenta que estos eventos están prohibidos, de los cuales hay que ir a corroborar si es cierto o no, y también se trabaja en conjunto con la policía de Mendoza, con diversión nocturna, con las diferentes áreas que están abocadas a este tipo de hechos, del control sobre todo. Pero bueno, otra vez los jóvenes hacen este tipo de eventos, son protagonistas de estos eventos, y lo peor de todo yo creo que es una burla a la sociedad, porque lo hacen público en sus redes sociales como diciendo, bueno, acá se hace lo que queremos, y bueno, la verdad que no es así, porque hay gente que la está pasando verdaderamente mal, y estamos ante una situación sanitaria donde debemos de respetar las normas, lo vivimos diciendo y lo vamos a seguir reiterando, porque nos guste o no nos guste y estemos cansados, hay que seguir respetándolo por el bien de todos, y tenemos que atender a esas normas sanitarias que hasta el momento siguen rigiendo en los departamentos de Mendoza. Totalmente, y como siempre ser conscientes, porque cada uno de esos jóvenes que en tono burlesco o cansados de toda la situación y desafiando lo que no se puede, vuelven a sus casas, tienen a sus padres, tienen abuelos, tienen un montón de personas que pueden escuchar el testimonio o pasar por alguna situación similar a lo que pasa o pasó que recién nos compartía el doctor, entonces digo, también en esto ser conscientes y no creernos impunes ni inmortales. Ni inmunes tampoco al virus. Gracias Sofi, te mandamos un abrazo. Nos vemos enseguida. Gracias Sofi.